No hay registro de ningún movimiento con un menor en las últimas cuatro horas en el perímetro que usted señala. Ok, manténganse atentos. Esto va a ser muy difícil. ¿Es sino el doctor Andrade? Síguelo, Juan, síguelo. Enciérralo. ¿Encontraron algo? ¿Qué estás haciendo aquí? Mano mía, quiero ir a la casa sin hacer nada. Tengo que encontrar a mi hija. ¿Con quién andas? Nada, tú solo. ¿Papi? ¿A dónde estamos? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ey, Manuel! ¿Alguna noticia? Ya, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, gracias a Dios. Apareció. Gracias a Dios. ¿Ya? Yo le digo. Ay, gracias a Dios. ¿Cómo estaba? ¿Dónde la encontraron? ¿Está bien la Valentina? Está bien. ¿Dónde la encontraron? Se la está llevando a la brigada para que los peritos la revisen. ¿Dónde la encontraron? Con Baltasar en su auto. ¿No te diste cuenta que tu hija de siete años iban al asiento de atrás de tu auto? Pero, por favor, ¿cómo quieres que te crean una cosa así? La weá, te juro que no me di cuenta. No tenía idea. Salía apurado de la casa para buscar a mi hija. Te subí al auto y lo miré para atrás. Tu hija desapareció de la casa y apareció en tu auto. Es demasiada coincidencia. ¿O es que me perdí algo? Pues, la weán te acabo de decir que los niños estaban jugando a la escondida. Y la Valentina seguramente se subía a mi auto y a la parte de la chava y se quedó dormida. Créeme. Yo también me sorprendí cuando la vi bajarse de mi auto ahí en la calle. ¿Cómo se subió tu auto? ¿Qué hice yo? Van a haber dejado mi auto abierto. Esos autos tuyos son pituco. Se cierran solos automáticamente después de un rato. Me accionó el control remoto. Vayan a salir que la culpa es tuya. Tú y tus matones deberían haber revisado mi auto. ¿Por qué saliste de la casa si les advertí que no lo hicieran? Me iría a buscar a mi hija. ¿Por qué te encontramos en medio de la zona donde está el subterráneo? Bueno, no sé. No tenía idea que esa zona era la zona del subterráneo. No me caes de sin esa huela. Yo no soy el asqueroso que andan buscando, hueón. Más te vale que confíese, hueón. Todo está en tu contra. Si siguen negando los hechos, lo que te viene después es mucho peor. ¡Ay, mi amor! ¡Qué susto más grande! ¿Qué pasó? Me quedé dormida. ¿En el auto del papá? ¿Y por qué estabas en el auto del papá? Estábamos jugando a las escondidas. ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi Dios! ¿Te quedaste dormida en el auto del papá? ¡Ay, mi amor! ¡Ya pasó! Su relato calza perfectamente con el de la Vale. No lo quiere echar al agua. Está comprometida con él. Es su papá. ¿Y qué vas a hacer? ¿No tienes cómo retenerlo? Williamson me contó que cuando era chico fue a la consulta de Baltasar y le dijo todo lo que estaba pasando en el colegio. ¿El viejo Harper llevaba a los niños abusados en el subterrán a la consulta de este huevo? ¿En serio? Eso es lo que dijo Williamson. Ahora que el doctor lo niega, por supuesto. No sé. Williamson no me parece un testigo confiable. Igual que Claudia. Williamson está perturbado. Él va a decir cualquier cosa debe hasta hacer. Ay, Alicia. Llevaba a su hija en el auto. Lo encontramos en medio de la zona donde está el subterráneo. Es demasiada coincidencia. ¿Y? ¿Lo vas a dejar detenido o no? No puedo dejarlo detenido. Solo puedo conversar con él. ¿Y le está de acuerdo? Sí. Dice que quiere cooperar, que no tiene nada que ocultar. Tú eres su abogado. Si crees, te puedes quedar. No tengo problema. No. No, no, no. No sé qué pensar. No sé. Encuentro que su testimonio coincide con el testimonio de la Vale, pero no sé qué pensar. Bueno, por eso quiero conversar más con él. ¿Tú le quieres sacar una confesión a él? Ah, Sofía. Yo no apreto a nadie. Solo converso con la gente. Si no tiene problema, podemos quedarnos conversando toda la noche. Sofía. Sí. Si quieres, me llevo a la Vale y me quedo con ella hasta que llegue. Bueno, gracias. Me gustaría que un perito del médico legal examine a la Valentina. Bueno. ¿Cómo se le ocurre a Manuel pedirte una cosa así? La Vale no necesita ser revisada por ningún perito. Ella no fue abusada. No le pasó absolutamente nada. Se quedó dormida. Eso es todo. Hay que hacerlo para confirmar tu versión. Yo ya lo autoricé. No, Sofía, no. No, yo no estoy de acuerdo. No, a la Vale no le va a hacer bien eso. Va a ser traumático para ella. Ella pasó por eso. Mira, Baltasar, más traumático para ella sería que le hubieran hecho algo y que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Nadie le hizo nada. Nadie entró ni salió de la casa. Ella se quedó dormida en mi auto. Eso fue todo. Si esto hubiera pasado en otro auto, en el auto de Gregorio o de Octavio, tú estarías pidiendo el mismo examen. Ay, pero hablaste con ella. ¿Qué te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Ella no habla, Baltasar. Tú sabes cómo es. Y si ella está encubriendo a alguien, menos va a hablar. Sobre todo si esa persona es alguien que ella quiere mucho. Tú estás dudando de mí. No, no soy yo. Baltasar entiende, no soy yo la que está desconfiando. A la brigada no le cansa tu versión. Entonces tira a la brigada que vengan a conversar conmigo. Estoy dispuesta a quedarme toda noche si es necesario para demostrarle mi inocencia. Hola. Ay, José. Sí, no quise llevarla a su pieza para no despertarla. Comimos tacos y le encantaron. Qué rico. El subprefecto me puso al tanto de todo. Qué bueno que se arreglaran las cosas bien. Sí, bueno, mañana vamos a tener más información. ¿Quién como ella que no tiene idea de nada? Yo me voy a quedar ahora con la Domi, así que si quieres te puedes ir nomás. Ah, ya. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Adiós. Mami. Hola. La mamá ya llegó. ¿Y el papá? Uy, el papá no va a llegar hasta mañana, así que nos vamos a ir a la casa ya. Ahora. Si tú me prometiste que me iba a caer acá. Sí, pero es que el papá llegó mañana. Pero sí que ya lo podemos esperar las dos. No se acuerdan cuando entraba al camarín el viejo con Baltasar. Chiquillo, Mr. Harper quiere saludarlo. Y entraba cuando justo estábamos todos en pelota. Se trata de Cristóbal Williamson, un ex alumno del Shelter. Me dijo que Mr. Harper lo había llevado a tu consulta cuando él era chico. ¿Es correcto, sí? Claudia me dijo que tú la subías a tu auto cuando ella se acercaba a venderte rosas en la calle. Y que después la llevabas a ese subterráneo. Toma, aprovecha que es gratis. No quiero. Vea. Luis Antonio Rojas Padilla, nueve años. Santiago Sur, ¿te dice algo? Brindy Soto. Siete años. Santiago Norte. Mira lo que le hicieron. Claudia López López, doce años. Santiago Centro. Ella sí que la conoce, pues, güey, ¿verdad? Igual me deja agarrarle por el hueón, ¿qué? Florenzo San Martín Molinari. Sector Oriente de Santiago. Ya, despierta, pues, güeyón. Dijiste que iba a colaborar. Bueno, no, esto ya es un abuso, güey. Ni siquiera estoy detenido aquí. Me quiero ir. Ya, tranquilo. Estamos conversando nomás. Conversando. Esto lo estamos haciendo por tu hija. No tenés ninguna prueba, güey. Dijiste que iba a colaborar. Consíguete una orden de detención, entonces. ¿Tú creías que con todos los antecedentes que tengo no la puedo conseguir? No, güey. Si no, ya lo habría hecho. Dígalo ahora qué, Bartasar, güey. No puedo llamar al fiscal hasta ahora. El pobre hombre está durmiendo. Trabaja mucho. Vamos a esperar que amanezca, ¿vale? Así que tenemos todo el resto de la noche para seguir conversando. Empieza a concentrarte. Ya háblame de estos personajes. ¿La revisaste? Sí, a las ocho estábamos allá. Es que no podía dormir pensando en que a la Valentina le pudo haber pasado algo entonces. ¿Y qué pasó? No, todavía no hay abuso, no hay. ¡Qué alivio! Sí, esto es horroroso, Esteban. Oye, yo no entiendo por qué no me llamaste para que te acompañara. Porque fui con Max, pero no te preocupes, en serio, está todo bien. Sabes que ahora te tengo que cortar, Esteban, porque quiero tomar desayuno, tengo que ir a la brigada, llevarle los exámenes a Manuel y tengo que ir a ver a Baltasar. Ya, un beso, un beso, cualquier cosa me llamas, ¿ya? ¿Tú dónde vas? Voy a salir. ¿Por qué vas con tanto bol? Primero toma desayuno. No quiero, gracias. A ver. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pasa. Que me voy de la casa, papá. ¡Tomi! ¿Nos vamos a poder comer huevos? Están todos malos. ¡Bum! ¿Dónde están estas galletas nomás, papá? Encuentro este pan en la panera. Pero, Esteban. ¡Porfíjalo! Mira quién llegó ahí. Hola. ¡Buenos días! Hola, mi amor. ¿Están tomando desayunito? Estamos tratando de tomar desayuno, pero no está fácil. Pero si había un huevo. Están todos malos. Hasta ocho estaban buenos. Corazón, tráigale un tazón y una cuchara al papá, por favor. Ya. Gracias. ¿Cómo te fue? No, no le pude sacar nada más. Se mantuvo firme con su declaración toda la noche. Bueno, la cosa es que no se contradiga, pues. Vamos a ver cuánto le dura. ¿Y todavía está ahí? Se quedó esperando la Sofía. ¿Y tú? Hablaste por un domingo sobre tu anuncio romántico de la noche. Porque ahí empezó todo este pelote. No, no hablás con ella. Estoy esperando un momento especial. ¿Y cuál va a ser ese momento especial? ¿Cuándo te vas entrando a la iglesia de novia? O ya te arremetiste. Mira, tú no te vas a ir a ninguna parte porque esta es tu casa y aquí te quedas. ¿Sí? Sí. Esta es mi casa cuando a ti te conviene. Y esto es una familia cuando a ti te conviene. Porque para todo lo otro yo no existo, papá. A ver, así que esta es otra pataleta que tienes porque me voy a vivir con Alicia. ¿Pero cómo se te ocurre? Vas a traer aquí a vivir a una extraña. Por favor, Alicia no es ninguna extraña. Bueno, para mí sí lo es. Yo no entiendo cómo puedes ser tan centro de mesa. Eres egoísta. Ni siquiera te importa la felicidad de los otros. Por favor. Quédate tranquilo, papá. Yo no voy a entender que tú seas inmensamente feliz con la Alicia. Por eso me voy. ¿Y a qué lugar te vas? ¿Dónde es la tía Sofía? Yo soy Sofía Doloso, soy abogado y soy la esposa del doctor Baltasar Andrade. ¿Te acuerdas de él? Bueno, quiero decirte que yo no soy tu amiga, que no te vengo a culpar de nada. Quiero que lo tengas claro. Solamente te vengo a hacer unas preguntas. Tú reconociste a mi marido como el autor de los abusos que sufriste. Por lo menos eso fue lo que le dijiste a la policía. Muchas veces uno dice cosas como si fueran verdad sin que necesariamente lo sean. Por ejemplo, si yo te acuso de haberme robado algo, tengo que probar que me lo robaste. Es tu palabra contra la palabra de mi marido. Él dice que a ti no te conoce, que nunca te ha visto antes. Tengo pruebas. ¿Así? ¿Qué pruebas? Su marido tiene una cicatriz aquí. No te una olumera. ¿Qué periodo se trató? No. No, no, no. No, no. No, ¿aló? Sofía, Baltazar te está esperando. No puedo retenerlo más tiempo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¿En qué minuto los hicieron? Deben haber aprovechado cuando nos sirvieron una taza de café en la cocina. No, no, no. Yo los tengo aquí para que protejan mi casa, para que cuiden a mi familia y no para que abandonen su puesto de servicio. Bueno, Octavio, fueron solamente cinco minutos. Es que suficientes para que rayen la casa, pues. ¿Qué es esto? ¿Un triángulo? ¿Qué? Es un símbolo. Sí, claramente es un símbolo. ¿Pero qué significa? No sé. No sé, pero creo que lo he visto antes en internet. Ahí está. Yo sabía que lo había visto antes. ¿Pero qué significa? Son los símbolos que utilizan los pedófilos para identificarse. ¿Estás seguro? Es un informe del FBI. ¿Por qué harían de inventar? ¿Y qué significa cada uno? Los triángulos representan a los hombres que les gustan los niños. El corazón representa a los que les gustan las niñas. Y la mariposa puede ser niños o niñas. Esto lo descubrieron en los allanamientos que hicieron en las casas de los pedófilos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué dibujan esos símbolos? Para comunicarse unos con otros. Pero reconocerse. Si uno ve a uno de estos símbolos, puede denunciarlo. Lo que hicieron fue marcarnos en la casa como si aquí hubiera uno de esos pedófilos. Este fue Cristóbal Williamson. El psicópata de Cristóbal Williamson sigue amenazándome. Café. No quiero tu café, weón. ¿Estoy tratando de ser amable? Claro, vaya a ver dónde queda tu amable día una vez que te denuncie, mamá. Porque yo sería amablemente a conversar contigo y te me habéis tratado peor que un perro, peor que un delincuente. ¿Qué te has creído? Bueno, un roto ordinario, bueno. Por fin llegaste. Me voy. Vengo de hablar con la Claudia. ¿Cómo? La niña que te reconoció. Ella... sabe de tu cicatriz. Pero Sofía, ¿de qué estás hablando? Eres tú, Baltasar. Eres tú. Tú... abusaste de esa mamita. Y abusaste de mi hija. A todo este tiempo has sido tú. Imposible que Baltasar haya secuestrado a su propia hija. Se haya llevado a Lorenzo. Haya cometido todas esas tropelías con todos los niños. Imposible. No sé, mamá, a mí también me cuesta creerlo, pero la Valentina apareció en su auto. Eso es un hecho innegable. Además, recuerde, Baltasar tiene un lado oculto muy violento que ninguno de nosotros conocía. Pero, pero, esto estaría invalidando la teoría de Alicia. Porque Baltasar no fue, no fue atacado por tu padre. No, no, eso no lo saben. Las fotos que el papá le sacaba a los niños en el subterráneo no son todas nítidas. A lo mejor Baltasar es uno de los niños que no se logra reconocer. ¡Ay, Dios mío! No, Baltasar está acercado por todos lados. No se me ocurre cómo podría defenderse. Pero, ¿qué vamos a hacer si esto cae en manos de la prensa? ¿Qué va a pasar con el colegio? Han sido demasiados los escándalos, mamá. A lo mejor deberíamos empezar a prepararnos para ver cómo se hunde el shelter. ¿Cuándo hablaste con ella? ¿Qué te importa cuando hables con ella? ¿Qué te importa si tú te la llevaste al subterráneo? Tú te llevaste a la Valentina cuando se perdió del tiempo. ¿Cómo se hizo? Y tú te la querías llevar ayer. ¡Sofía, Sofía! Soy tu marido. ¡No! Soy el hombre con quien te casaste. ¡No, yo no me casé contigo! ¡Yo no me casé con un pervertido, no! ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que yo cometí esas atrocidades? Porque yo no conozco a esa mujer, no conozco a esa niñita. Bueno, eso se lo va a explicar a un juez. ¡Se lo va a explicar a un juez cuando te procesen! Tú estás loca. No, yo me quiero ir de aquí. No, no, lo siento, pero ahora no te voy a ir de aquí. Tú no me puedes retener, no tienes ningún derecho. Dile, dile, Sofía, que no tienes ningún derecho. No, a mí no me mires. Arréglatela solo. Porque yo ya no soy tu abogado. Tú tuviste clase con Navarenco, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Navarenco con esta niñita loca que anda inventando weá? ¿Él te enseñó lo del trabajo social? Él no me enseñó absolutamente nada. Asisté a un par de sus charlas en la universidad. Ya te lo dije, ma. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en las casas de acogida igual que él? Navarenco... ¿Trabajaba en las casas de acogida? No sabía. Todas sus víctimas eran de ahí. Una extraña forma de entender el trabajo social. ¿Y tú cuándo empezaste? Lo que pasa es que yo tenía un proyecto cuando estaba armando la clínica. Tenía un proyecto súper bonito de atender gratuitamente a todos los niños que venían de casas de acogida. ¿Y qué pasó? No, no resultó porque los inversionistas rechazaron el proyecto, pero igual me propuse ir personalmente una vez a la semana, aunque fuera a las casas de acogida para atender a los niños. ¿Ahí conociste a Claudia? Ay, no la conocí ahí, güey. No la conocí el otro día. ¿Y qué pasaba en esas horas de consulta? Se llegaba a pasar a atender a los niños enfermos, pues. Se había de todo, de sarna, problemas broncopulmonares, qué sé yo. ¿Alguna vez viste abusos? Jamás. ¿Me estás diciendo la verdad o te estás haciendo el huevón? Igual que cuando te fue a ver Julienzo. ¿Qué vas a hacer con él? Ahora está en la cocina comiendo algo con Marambio. Después seguiremos conversando. Tienes que conseguir una orden de detención. Yo no creo que le pase nada mal o la valé. Manuel, yo necesito hablar con Claudia. La fueron a buscar. Pero necesita hablar a solas con ella. Es importante. Entonces, ¿no te gusta la casa donde estás? ¿Por qué? Es fome. Y prefieres estar en la calle. ¿Y el médico del que me hablaste, cómo se llamaba? No sé. ¿Y dónde lo conociste? Me subí a su auto. Me llevo un subterráneo. Tiene una cicatriz aquí. ¿Y cómo supiste que era médico? ¿Y el auto cómo era? No me acuerdo. ¿Y era de día o de noche? No sé. Era tarde. ¿Dónde tenía la cicatriz? Aquí. ¿Qué piensas? Estás mintiendo. ¿Por qué? Porque primero te dijo que tenía la cicatriz acá y después acá. Porque es un relato aprendido. Dos o tres datos para describir a un sospechoso. Me estás hablando demasiado fino, Alicia. ¿Viste cómo habló de Baltasar? Sí, fue breve y concisa, como cualquier persona que describe a alguien que le tiene pánico. ¿Te parece que le tiene pánico? O está bloqueada, no sé. No, en un relato aprendido, alguien se lo enseñó. A ver, yo no quiero que vivas acá. Tú tienes tu casa, así que te vienes conmigo. Bueno, ¿y para qué quieres que vuelvas? Igual no me tomas en cuenta. Mira, tu tía Sofía tiene suficientes problemas para que tú agregues uno. Pero mi tía Sofía no soy un problema como para ti. No, es que se acabó, se acabó. Yo ya te pedí disculpas, así que agarras tu bolso y te vienes conmigo. No, papá, no me voy a ir. Ven para acá. No. Ven para acá, espera, espera, espera. Tío, tío. Dejime la envidia. Yo voy. Pero Sofía, ¿dónde estás? Te estoy llamando. En la brigada. Estaba en la brigada, pero no podía contestar el teléfono. ¿Y Balthasar? Ay, Balthasar. Fui una ciega. Y una imbécil. Y nunca, nunca me di cuenta de nada. Entre medio de todo esto, yo me entero de que él acompañaba a este viejo de Harold a las duchas a ver a los míos, piluchos. Y que además lo recibía en su consulta después de que este viejo lo llevaba al subterráneo. Y anoche lo encuentran con la Valentina. ¿Quién crees tú que soy yo? Una huevona que nos suma, que nos suma y no se da cuenta de las cosas. ¿Y si Claudio está diciendo la verdad? ¿Y si yo te hago caso y dejo libre al pueblo en que es culpable? Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy diciendo que el testimonio de Claudia puede ser mentira. No, Balthasar, tú no me vas a ir a la casa. ¿Por qué no? Porque yo no sé quién eres realmente. Y porque no te puedo permitir que viva bajo el mismo techo de mis hijos. Y con esto que tú hiciste, güey, me cagaste la vida. ¡Me cagaste la vida, güey! ¡Me cagaste mi carrera! ¡Me cagaste mi familia, güey!